Pese a las tensiones derivadas de la compleja coyuntura internacional, 2018 fue un año de importantes resultados para la industria biofarmacéutica cubana. En la reunión se conoció que en el periodo se logró disminuir la falta de medicamentos respecto a los dos años anteriores y se continúa trabajando para aumentar la cobertura del cuadro básico. Crece la actividad de investigación y desarrollo. Importantes proyectos se llevan a cabo en esferas como el enfrentamiento al cáncer las enfermedades vasculares, neurodegenerativas e infecciosas. Crece la colaboración con otros ministerios y organismos nacionales e instituciones en 17 países. La biotecnología agropecuaria es otra de las prioridades. En ese sentido, varios productos de factura nacional gozan ya de reconocido prestigio en el país y en el exterior. Asimismo, se avanza en el cultivo de plantas proteicas y de nuevas variedades de maíz y soya. El presidente de los consejos de Estado y de ministros instó a potenciar el empleo de la ciencia en la agricultura por su estratégica importancia para el país. Nosotros tenemos que impulsar la producción de granos del país para encadenar la producción de granos con las fábricas de pienso. Para llegar a un pienso cubano, depender menos de las importaciones de pienso y lograr mayor producción de alimentos para humanos a partir de la producción de carne. La biotecnología es también uno de los sectores con mayores posibilidades exportadoras de la nación. En 2018 se trabajó intensamente en la diversificación de los mercados, la creación de empresas mixtas y la búsqueda de alternativas para atraer capital foráneo. El mandatario cubano llamó a fomentar con creatividad la actividad comercial y de negocios de BioCuba Pharma. Tenemos que reforzar los equipos económicos y tenemos que reforzar los equipos negociadores en todas las instituciones de BioCuba Pharma. La vía nos ha demostrado sin negar lo que se ha hecho en todos estos años que algunas de las negociaciones que hicimos al inicio no se pueden hacer hoy como se hicieron al inicio. Hoy hay otras exigencias, hoy hay otros rigores, hoy hay otras cosas que tenemos que defender, hoy hay otras cosas que tenemos que aprovechar. El tema no es solo aspirar a que hagamos inversiones o empresas mixtas. Aquí es que también podamos hacer empresas mixtas en el extranjero. O que vayamos a un parque tecnológico y busquemos el financiamiento que está previsto en ese parque tecnológico y defendamos un proyecto. Y sí, vamos a tener que compartir. Pero lo peor es no tener nada que compartir y no tener nada. 2019 se perfila como otro año muy complejo. Miguel Díaz-Canel delineó los objetivos fundamentales de BioCuba Pharma en el periodo. Asegurar la estabilidad en el cuadro básico de medicamentos. Seguir trabajando en la sustitución de importaciones. Incorporar nuevos productos y desarrollos. Potenciar los ensayos clínicos. Potenciar también el tema de los intangibles. Hay que seguir desarrollando en medio de las situaciones complejas inversiones para modernizar procesos productivos y para fortalecer las infraestructuras tecnológicas y de logística que necesitan la institución. Hay que diversificar productos y mercados. Depender de un solo mercado en una manera tan amplia nos complica. Hay que resolver y potenciar la exportación a terceros mercados. Hay que potenciar la inversión extranjera y hay que mejorar los sistemas y los resultados de las contrataciones. Son estos los desafíos que hoy enfrentan miles de hombres y mujeres de ciencia en el empeño colectivo por construir un país mejor. Son estas las razones por las que, como aseguró el presidente, los cubanos los consideramos hoy un orgullo de la nación. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.